hola qué tal amigos saludos a todos sean bienvenidos una vez más a otro nuevo vídeo y en esta oportunidad quiero platicarte acerca de un vídeo que yo les publique hace aproximadamente 11 días aquí en mi canal y en ese vídeo yo les estuve enseñando cómo hacer o elaborar un súper abono totalmente orgánico y súper natural a base de estiércol de gallinas si no te has visto este vídeo te invito a que corras a verlo porque te va a interesar muchísimo y allí vas a aprender todo el proceso que se lleva para la realización de este excelente abono y bueno amigos como resultados te quiero mostrar la cantidad de flores que tiene mi planta de limón después de haberle proporcionado este súper abono orgánico a base de estiércol de gallina fíjense las flores que tienen tienen muchas cantidades de flores allá en el fondo pueden apreciar bastante cantidad de flores jamás había visto esta plantita de limón con alta cantidad de floración y no solamente esto sino que este abono también ayudó muchísimo a que la planta le salieran ramitas nuevas fíjense las ramitas que le están saliendo a toda la planta fíjense toda la planta le están saliendo ramitas nuevas y bueno como les decía cantidad de flores como ustedes no se imaginan y este año voy a obtener mucha cantidad de frutos fíjense ahí está un limoncito está bastante pequeño limón estoy bastante contento de verdad bastante contento por estos resultados así que yo te animo a que hagas este excelente abono súper orgánico que la verdad yo diría que la gallinaza o el estiércol de gallina bien preparada ok bien elaborada es un excelente abono yo diría que es el mejor abono que pueda existir y sobre todo un abono super natural si tienes gallinas en tu casa se te hace como más factible elaborar tu propio abono simplemente vas a recoger todo el estiércol de nuestras gallinitas o las gallinitas que tienes criando en tu casa te voy a seguir mostrando por el otro lado de esta planta fíjense esta planta es bastante grandecita porque de la otra parte o del otro lado hay limoncitos fíjense estos limoncitos fíjense la cantidad de flores que tiene en la otra parte o del otro lado la matica de limón esta planta de limón también pueden apreciar estoy bastante bastante asombrado por estos por este buenos resultados que me dio este excelente abono así que amigos les invito a que hagas ese excelente abono porque la verdad te va a dar buenos resultados y no solamente con la con plantas de limón sino también con otras plantas frutales y las plantas frutales que tengas en tu casa bien sea guanábana bien sea mango parchita en fin matas frutales tomate zanahoria todos todas cualquier planta frutales que tengas en tu casa te va a servir este excelente abono así que bueno amigos yo los dejo hasta acá regálame un like si te gustó este vídeo comparte si gustas y también suscríbete si es de tu agrado así que nos vemos en el próximo vídeo cuídense muchísimo les mando un fuerte abrazo y 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